Bueno, la idea, algunos de vosotros a lo mejor ya me conocéis, el formato, la idea de esta charla va a ser un poquito distinta, lo estamos haciendo creo como prueba, que me corrija Karina si me equivoco y lo han hecho antes ellos, pero la idea aquí básicamente es que en vez de yo ir y soltar el coñazo como acostumbro a hacer, pues vosotros planteéis preguntas y sea más una cuestión tipo un poquito así un debate o una charla. Creo que eso puede tener la ventaja de que en cierto modo vais a, espero pues tener las respuestas a los temas que realmente os interesan y no lo que a mí me parece que está bien o no, pero por otra parte como yo no soy un pozo de sabiduría sin fondo, pues puede ser que no coincidamos en algunos aspectos y en otras cosas según lo que me preguntéis pues puedo tener que deciros pues que no tengo todas las respuestas o la respuesta que necesitaríais. Pero bueno, vamos a probar a ver qué pasa. A ver, pues más que nada supongo que lo que les puede esperar es una aproximación práctica o una respuesta un poquito a las cuestiones de urgencias que puedan tener que les puedan haber surgido. Y un poquito pues conocer lo que es mi opinión o mi experiencia al respecto en los casos en los que sea basado en evidencia básicamente pues lo hablaremos. Pero hay muchas cuestiones, pero hay muchas cuestiones especialmente en urgencias que aprendes a palos y aprendes a base de equivocarte y aprendes a base de ver lo que funciona o lo que no. Entonces lo que pueden esperar es un poquitito compartir mi visión o mis experiencias en los pues un poquito más de 20 años ya que llevo dedicándome a esto. Y bueno, más que nada esto y espero pues que como creo que hasta ahora no hay fútbol pues que puedan entretenerse durante una horita o así. A ver, las dos cuestiones que yo siempre pido a la gente o las tres cuestiones que yo pido a la gente es la primera, mantener la calma. Siempre digo pues pensar que al fin y al cabo lo peor que puede pasar es que el paciente se muera y si el paciente se muere tampoco es vuestro perro ni vuestro gato. O sea que tampoco tendría que ser tanto problema. Y realmente, a ver, eso no quiere decir que no tengas que preocuparte, pero mira, el peor enemigo que hay en cualquier situación de estrés, en cualquier situación de urgencia de cualquier tipo es el perder los nervios. Todos tenemos experiencias de gente, conocemos a gente que cuando algo sale un poquito mal se ponen a correr como pollos descabezados allí agitando los brazos y chillando y no consiguen absolutamente nada. Como más fríos, como más calmados estéis en todo momento, pues más posibilidades vais a tener de realmente ser objetivos y tomar las mejores decisiones en cualquier momento. La siguiente cuestión es utilizar el sentido común. Utilizar la lógica, utilizar el sentido común es lo más importante. Una vez más, si utilizáis el pensamiento crítico, si sois lógicos, si realmente sabéis manteneros y para eso tenéis que estar calmados, si sabéis dar un paso atrás, separaros de toda la situación y utilizar la lógica, utilizar sentido común con los conocimientos que tengáis, pero sobre todo utilizar el sentido común para aplicarlo a la situación. Yo siempre he dicho, para ser veterinario lo único que necesitas es ser capaz de memorizar las páginas amarillas o el listín telefónico. Si puedes memorizar un montón de parásitos, un montón de enfermedades, un montón de medicamentos, ya tienes el título de veterinario. Para ser un buen médico veterinario, para realmente poder ejercer la medicina, tienes que saber aplicar todos esos conocimientos. Tienes que ser algo más que una computadora que simplemente sabe recitar síntomas o recitar medicamentos o recitar dosis. Y eso lo tienes que hacer con sentido común. Y finalmente es el intentar un poquitito escuchar siempre a vuestros pacientes, o sea, fijaros bien en vuestro paciente porque muchas veces os va a dar muchas claves de lo que pasa, pero también escuchar y prestar mucha atención a vuestros clientes porque al final ellos son los que van a tener que pagar la factura y ellos en muchas ocasiones tienen una información o pueden proporcionar una formación. Su lenguaje no verbal, todo lo que hace en su presentación es muy importante a la hora de manejar ese cliente. Pensar que en medicina de urgencias especialmente es una situación en la que el propietario viene súper estresado, el propietario normalmente se va a tener que acabar gastando un montón de dinero y muchas veces sin saber en qué e incluso con un resultado que al final puede ser malo. No lo salvamos a todos ni muchísimo menos. Entonces es muy importante que sepáis crear una conexión rápida con el cliente y para eso tenéis que ser vosotros los que sepáis leer y sepáis escuchar al cliente. No podéis esperar que él venga y porque sois el doctor pues ya un poquito lo acepte todo, os ponga toda la confianza. Es una confianza que os tenéis que ganar y es parte de su trabajo tan importante como el diagnóstico o el tratamiento. Bien, acabo de descubrir cómo abrir las preguntas. Vamos a ver, ¿cuál es el mejor sedante en casos de tema pulmonar y el paciente está muy inquieto? Es complicado. Posiblemente os diría y ahora supongo que me perdonen muchos de los compañeros de Centroamérica y de Sudamérica, el mejor sedante para el edema pulmonar sería la morfina. La morfina en dosis muy bajas, estamos hablando de dosis de prácticamente una décima parte, un décimo de morfina. Si uno normalmente usas una dosis de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo, pues utilizar algo como de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo, no solo tiene un buen efecto sedante, sino que en esas dosis se ha demostrado que tiene un efecto de mejora de la perfusión del corazón. O sea, mejora no solo la sedación, sino que también nos mejora el funcionamiento cardíaco y por tanto la perfusión cardíaca y un poquitito la contractilidad. En principio, en cualquier situación, por eso con edema pulmonar siempre hay un riesgo muy elevado. O sea, si vais a tener que dar, y en muchas ocasiones hay que dar sedantes, los que tendríais que evitar más que nada os diría, como regla general, evitar por ejemplo cuestiones como el dexdomitor o cuestiones así. Y en principio, vamos a ver, benzodiazepinas podríais utilizarlas. Díazepam, homidazolam, problemas que son bastante más impredecibles como sedantes y especialmente en algunos gatos puede crear más, todavía más, efecto de desinhibición y entonces los ponen histéricos en algunos animales. Entonces, el ideal seguramente, para mí el ideal, si tenéis morfina, no utilizaría morfina. Si no tenéis morfina, utilizaría una benzodiazepina, ya fuera diazepam o midazolam. La ventaja del diazepam y de midazolam es que para matar a un animal con novenzodiazepina básicamente lo que tienes que hacer es coger una caja de viales, estas de 500 viales o algo y tirárselo encima al animal y aplastarlo. Porque si no, de otra manera es muy, muy, muy difícil realmente hacerles daño, digamos, o causar un problema. Pero yo empezaría de todas formas con una dosis muy baja, o sea, el diazepam, por ejemplo, en 0.1 miligramos por kilo y ir repitiendo cada, dar la dosis, esperar 45 segundos, un minuto, pensar que los pacientes que están en insuficiencia cardíaca y con menedema pulmonar, la sangre básicamente no se está moviendo rápido, o sea, cualquier medicamento que deis va a tardar más tiempo en llegar al cerebro de lo que tardaría normalmente. O sea, dar un minuto, minuto y medio hasta dos minutos después de cualquier dosis, esto es con cualquier medicamento, aunque en un animal sano sabéis que dais la medicación y en 20 segundos ese animal ya tiene, está, por ejemplo, empezando a tambalearse o así, en un paciente con insuficiencia cardíaca puede ser bastante más. Problemas que si vais al mismo ritmo que iríais normalmente, cuando empieza a sedarse habéis dado una sobredosis. Con diazepam seguramente no sería mucho problema, con hidromorfona o morfina podría ser más un problema. De todas formas, también lo que tenéis que pensar es que cualquier vez que deis un sedante a un animal tenéis que estar preparados para potencialmente ventilar a ese paciente, no sé, intubarlo y empezar a ventilarlo, porque cuando se deis la frecuencia respiratoria en cierto punto va a tender a bajar y algunos de estos pacientes, si el edema pulmonar es severo, pueden estarse manteniendo, pueden estar manteniendo la oxigenación de la sangre simplemente porque hay una tequipnea muy bestia y eso puede formar parte del cuadro de estrés o de ansiedad. O sea, evidentemente hay que intentar que se calmen un poquitito, pero hay que dar el mínimo de sedación posible. A ver, lo mínimo que necesitas, obviamente, es un veterinario, un otoscopio, posiblemente un termómetro. A ver, necesitarías catéteres intravasculares, necesitarías fluidos, aunque fueras simplemente cristaloides, necesitarías tubos endotraqueales para intubar, idealmente oxígeno, pero en ocasiones es simplemente tubos endotraqueales, necesitarías medicaciones, necesitarías unos medicamentos y vamos a ver, ya en plan puestos a pedir más, a ver, oxígeno si pudieras, un microscopio, una centrífuga para poder hacer hematocritos y un refractómetro para proteínas totales, un glucómetro de estos para un diabético y tiras de urea. Eso sería lo mínimo, 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 mínimo. Obviamente, rayos X sería mucho mejor, lo puedes complicar muchísimo más, pero a ver, la pregunta es que tiene un poquito de trampa, porque si tú vas a abrir un centro diciendo, bueno, voy a dedicarme a hacer urgencias, VECCS, que es la Sociedad Internacional de Urgencias y Cuidados Intensivos, tiene unos estándares de lo que requerirían para los diferentes centros. Lo que pasa es que, a ver, la realidad es que en la práctica diaria nosotros trabajamos donde trabajamos y yo sé que en muchas zonas los consultorios pueden estar bastante limitados si no tienes analíticas de sangre, si puedes no tener oxígeno, si puedes no tener radiografías y, ¿sabes?, si no tienes un equipo de rayos X, la gente igualmente te va a traer perros atropellados y te va a traer gatos tosiendo y te va a traer animales con urgencias, exactamente lo mismo. Entonces, es un poquitito distinto. Para hacer urgencias en un centro que ya tienes abierto, lo mínimo que necesitas es lo que he comentado, o sea, acceso vascular, fluidos, medicaciones, tubos para intubar y poder con un AmbuVac ventilar aunque no tengas oxígeno, una centrífuga, un micro, para hacer microhematocritos, un microscopio, un refractómetro y tiras de glucosa y de urea. Entonces, a partir de ahí, obviamente, si puedes poner oxígeno, si puedes poner rayos X, mejor rayos X todavía que ecografía, yo creo que la ecografía se va haciendo para más y más cosas, pero creo que hay más. En general, si tienes que elegir entre uno u otro, yo elegiría rayos X antes que ecografía. Y, básicamente, creo que sería esto. Sí, la página, me están preguntando, la página para ver lo mínimo requerido, hay varios sitios que tienen estándares, pero miráis, V como en Víctor, E como en Echo, C como en Carlos, C como en Carlos y S como en Sergi. O sea, que tienen en Emergence and Critical Care Society, .org. Y allí tienen, en un sitio tienen un poquito unos guidelines, unas guías. Esto, a ver, que nadie se deprima, que nadie se atore porque son estándares americanos. O sea, es lo que están pidiendo en Estados Unidos o lo que se está recomendando en Estados Unidos. Yo sé que hay sitios que se puede tener muy bien, pero hay sitios que puede ser más difícil de hacer. Pero, al final, lo más importante va a ser siempre el clínico. O sea, lo más importante, vosotros, la posibilidad de tener muchas máquinas, muchos medios y muchas tecnologías, al final lo que va a hacer es dar más oportunidades de dejaros, como dicen en mi tierra, con el culo al aire. Porque como más instrumentos tienes, menos excusas tienes para no dar una respuesta y solucionar el problema. Realmente, el diagnóstico en muchísimas urgencias, sobre todo en urgencias, en cuidados intensivos cambia un poquito más. Pero, sobre todo en situaciones de urgencias, gran parte del diagnóstico es historia, es exploración física, son signos clínicos. Y, entonces, las pruebas complementarias, muchas veces lo que hacen es confirmarte o ajustarte un poquito más exactamente qué es lo que puede estar pasando. Pero, normalmente, tú tendrías que tener el diagnóstico antes de tener la radiografía, poco más o menos. Vale, se están preguntando cuál sería el procedimiento a llevar si me llega a la clínica un perro atropellado. En principio, lo primero en estos casos es básico, prácticamente para cualquier urgencia, pero más claro todavía en traumatología o en urgencias, digamos, traumáticas. Sería evaluar A, B, C. O sea, es evaluar si el paciente básicamente está respirando, si el paciente tiene ir respirando. Es decir, bueno, las vías aéreas están bien en situaciones, por ejemplo, de traumatismos. Puede haber muchas veces los animales pueden atragantarse con la lengua, como pasa con personas. Pueden tener problemas en la tráquea, fracturas, coágulos de sangre, cuestiones que estén obstruyendo. Hay que mirar que no haya una obstrucción. Hay que mirar que el animal esté respirando, porque el animal puede no tener una obstrucción, pero si tiene todas las costillas rotas, por ejemplo, tiene una ruptura de diafragma total, va a tener problemas para respirar. Hay que mirar, evidentemente, la frecuencia cardíaca, los pulsos, tiempo de rellenado capilar. Y entonces, básicamente, para mí, las cuestiones fundamentales, y yo busco en estos pacientes signos de hipovolemia. Es decir, tenemos signos de que el animal realmente está en un shock descompensado. Y las dos siguientes cuestiones son traumatismo craneal y traumatismo pulmonar. Son las dos cuestiones que me preocupan más. Cuestiones como un sangrado abdominal no son mucho un problema, digamos, o no es mi principal problema en un traumatismo. Problemas como un neuroabdomen tampoco es algo que necesites arreglar en los próximos 15 minutos. Obviamente, si el animal tiene lo que podría ser evidencia de una columna totalmente partida, es otra cuestión, pero eso es muy raro, muy poco frecuente. O sea, para mí, a la hora de evaluar y a la hora del manejo, yo siempre quiero ver si hay traumatismo torácico y traumatismo craneal. Y la razón es porque son las dos cuestiones que van a dirigir más mi tratamiento. Si yo tengo un paciente con uno de estos dos traumatismos, voy a orientar toda mi resurgitación y todo mi tratamiento a esos problemas. Y cuando son los dos, entonces va a ser un poquito más complicado. Si yo tengo un paciente que viene con signos de traumatismo craneal, entonces yo sé que uno de los principales objetivos es reducir el daño ahí, reducir la inflamación. Entonces voy a, como parte de mi resurgitación inicial con fluidos y etcétera, yo voy a utilizar hipertónico salino al 3,5% o al 3,75%. Esa va a ser mi resurgitación inicial. Si el paciente no tiene lesiones pulmonares, a partir de ahí voy a ir con cualquier cristaloide y voy a dar los fluidos que necesite para mantener el estado cardiovascular normal. Si tengo un paciente, por otra parte, que tiene evidencia de traumatismo torácico y pensar que cualquier paciente con traumatismo en el abdomen o en las extremidades anteriores lo más seguro es que tenga traumatismo torácico. Entonces, en estos casos voy a intentar dar el mínimo volumen de fluidos posible, simplemente para mantenerlo vivo. O sea, voy a dejar que en muchos sentidos que el paciente, digamos, esté en un shock compensado y voy a dejar que la naturaleza que ha mantenido a los animales vivos en situaciones de shock durante miles de años haga un trabajo que seguro que hará mucho mejor que yo. Entonces, en cualquier caso, y para todos estos pacientes, proporcionar analgesia es extremadamente importante. O sea, proporcionarles algo para el dolor es muy, muy, muy importante. Yo normalmente utilizo opiáceos. Los que no tengáis opiáceos es un poquito más complicado. Deberíais evitar los antiinflamatorios no esteroideos en estos casos. Los que tengáis, por ejemplo, si lo único que tenéis es algo como tramadol inyectable, pues podríais usarlo, pero a poco que podáis. Y en España se puede conseguir morfina y metadona y lo que tú quieras. Entonces, ahí no tenía que ser un problema y dar un opiáceo puro a dosis bajas y para efectos sería lo fundamental. O sea, quitar dolor y ansiedad. Énfasis en, básicamente, vías respiratorias, circulatorio. Y en cuanto a sistemas, el sistema nervioso central y los pulmones para mí son lo más importante a la hora de manejar un traumatismo. Esto sería lo primero. Y lo que menos te tiene que preocupar son las fracturas. Si hay una fractura abierta, pones un vendaje y aire. Y ya lo miraremos. De acuerdo, espero que... Vamos a ver. Siguiente pregunta. Me pregunta Yasmir José Arroyo de Colombia. ¿Qué opino del uso cotidiano de la heparina en cirugía? Y mi opinión al respecto es que, a no ser que te dediques a operar a señoras y señores muy gordos, no tiene demasiada necesidad. El problema, la cuestión de la cirugía, de la heparina, es sobre todo en humanas, no sé si en grandes animales también, por alguna razón, pero en humanas es una cuestión de que los humanos tienen una morbilidad muy alta de trombosis venosas profundas, de los DVTs. O sea, tú coges a un diabético, tú coges a un obeso y tal, y lo tienes en cirugía durante horas con poca perfusión y tumbado y así, y estos pacientes te hacen trombos venosos. Entonces, por eso les dan muchas veces heparina. Para mí son ganas de jugar con fuego y de causarte problemas potencialmente de sangrado. Y no lo veo una indicación en nuestros pacientes, en perros y en gatos, a no ser que hubiera un problema que ya sepas preexistente que requiera que el paciente estuviera heparinizado. Y estos son muy, muy, muy poquitos. O sea, como rutina para cirugías, no lo recomendaría la heparina en nuestros pacientes. A ver, siguiente pregunta. A ver. Vamos a ver. Fanny Petbet nos pregunta, dice, tuvo el caso de una gatita que se había sacado los puntos de la distectomía y llegó con los intestinos fuera. La uña no sabía cuánto tiempo estaba así. Había bastante contravenición de pelos y orina. Qué hacer y cómo manejar el dolor rápidamente. Vamos a ver. Un par de cuestiones al respecto. Número uno, seguramente el dolor, te lo creas o no, es muy probable que el dolor en estos momentos no sea lo más, o sea, no sea muy severo. O sea, cuando se abren, si ves, he visto bastantes animales, digamos, eviscerados y por cirugías y los tíos parecen estar bastante felices. Incluso he visto más de uno y más de dos que se han comido parte de sus vísceras. Y eso es más un problema. Cuando tienes un perro, por ejemplo, un gato que viene y se te ha comido, se ha comido la mitad de su bazo o se ha comido, pues, 15 centímetros de su propio intestino. Es un poquito más problemático. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Mira, lo primero que haces o lo que tienes que hacer con este paciente, obviamente, es estabilizarlo lo más que puedas para llevarlo a cirugía. Empezar antibióticos intravenosos y lavar, 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 lavar y lavar y lavar y lavar. O sea, tienes que, básicamente, coger suero a temperatura lo más cercana a temperatura corporal posible y empezar a hacer lavados del intestino y del abdomen. La solución a la polución es la dilución, ¿vale? O sea, lo que tienes que hacer es diluir, diluir, diluir. O sea, tienes que coger suero caliente, echarlo en el abdomen, limpiar, moverlo todo bien con el aspirador, vaciarlo o si no, pues, vaciarlo como puedas, con el método que puedas. Volver a llenarlo, volver a hacerlo. Y esto tienes que hacerlo un montón de veces. O sea, si estás hablando de una gatita, esta gatita posiblemente tendrías que utilizar, pues, del orden de 10-15 lavados. O sea, y cada lavado siendo, pues, de 200 mililitros, 200 mililitros, o sea, hasta que llenas el abdomen que esté totalmente lleno, lo remenas todo, lo manejas. Evidentemente, cualquier cosa que veas, digamos, matroscópicamente, si hay trozos de hierba, de pelo, de lo que sea, lo vas sacando. Cuando los intestinos están secos, está todo como mucho más enganchado. Si lo vuelves a mojar todo, es mejor. Es muy importante que la temperatura de esos lavados estén bien. O sea, que esté la temperatura más o menos corporal, porque si no, los vas a congelar. O sea, tenéis que utilizarlo y, como repito, antibióticos intravenosos, idealmente, si puedes, deberías ir a las zonas, digamos, profundas del abdomen un poquitito, tomar un hisopo para cultivo y antibiograma y enviarlo para cultivo y antibiograma, no de lo que tengas fuera, sino de dentro del abdomen, porque si hay infección ya establecida, te interesa saber lo que tienes y qué bacterias son las más, digamos, o qué antibióticos son los más efectivos. Esto a veces, pues, cobra al propietario, pero sí hay la posibilidad, sabes, que el propietario puede decir, bueno, tú no pusiste los puntos bien o cualquier cuestión. Es una de las cosas que yo, personalmente, con cualquier complicación posquirúrgica que podamos tener, siempre digo que nosotros, en ese sentido, tenemos que hacer lo que haya que hacer y luego ya acabaremos viendo si lo paga el cliente o quién lo paga. Pero lo fundamental es que el paciente acabe, digamos, recuperándose de la complicación. Y en cuanto al dolor, pues, en mi situación, en mi clínica, sería un opiáceo puro, una morfina, una hidromorfona. Según cómo, si el animal realmente estaba muy cómodo, daría una buplenorfina, pero algo así. Lo que no daría es, una vez más, un no esteroideo, tramadol, podríais darlo perfectamente bien. Bueno, vamos a ver. Hay un par de cuestiones aquí. La cuestión sería, ¿cuánto hace que este perro fue atacado? Porque, mire, si el perro, y esto habría un concepto distinto, pero, si este perro está deshidratado realmente, quiere decir que ya estaba deshidratado antes o que tenemos que el problema ocurrió, pues, hace 36, 48 horas. Porque tú, básicamente, si alguien viene, te pega un balazo en la arteria femoral, tú te mueres desangrado y tu estado de hidratación es perfecto. De nuestros pacientes igual, o sea, en general, seguramente este perro lo que tendría sería una hipovolemia severa, ha perdido mucha sangre, ha perdido mucho volumen, evidentemente. Puede tener el edema en las extremidades, habría que ver de dónde viene ese edema, si hay daño en la zona del tórax o del cuello y no, digamos, relacionado con la mandíbula y luego la fractura de mandíbula. La fractura de mandíbula es lo que menos me preocupa, eso solo duele y está. La cuestión de la hipovolemia es lo más importante. La cuestión de la hipotermia, este paciente está hipotérmico porque está hipovolemico. Los pacientes normalmente entran en hipotermia cuando sus células no están recibiendo el oxígeno y la glucosa que necesitan para mantener el metabolismo. Somos pacientes, tenemos pacientes homoetermos, o sea, necesitan mantener la temperatura, para eso hace falta metabolismo. Y para metabolismo necesitan glucosa, necesitan oxígeno, o sea, necesitan flujo sanguíneo. En el momento en el que el flujo sanguíneo, por cualquier razón, disminuye en un tejido, ese tejido empieza a bajar la temperatura. No es cuestión de ponerle la manta térmica de la abuela, no es cuestión de ponerle una botellita de agua caliente, no es cuestión de, hay que mejorar la perfusión. Lo primero que tienes que hacer en estos casos es coger y empezar con una filoterapia agresiva para hipovolemia. Entonces, en este paciente, por ejemplo, y te preguntaba lo de la deshidratación porque en general me sorprendería que estuviera deshidratado. Si este paciente no está deshidratado, que sería lo más normal en un traumatismo más o menos agudo, entonces posiblemente a corto plazo lo que más, lo que te va a dar una respuesta más rápida sería un poquito de hipertónico salino. De 2 a 4 mililitros por kilo, muy rápido, mientras estás preparando el cloruro sódico o el lactato de Ringer o cualquier cuestión en sí. Entonces, es dar el fluido todo lo rápido que puedas para recuperarlo. Transfusiones de sangre en estas situaciones inicialmente, sin haber recuperado el volumen primero, no tienen mucho sentido. Entre otras cosas porque si das sangre, necesitas dar algo muy rápido, necesitas dar algo ya, si das sangre que por ejemplo tenías en la nevera o tenías guardada, esa sangre no va a funcionar durante horas. O sea, lo primero, por más que hayan perdido sangre, lo primero es volumen, cuando tienen volumen normalizado, entonces ahí reevalúas y dices, ¿dónde está el hematocrito? En el 10% necesita sangre, en el 15% seguramente necesita sangre, en el 20% si controlas la hemorragia seguramente no necesitarás sangre. En cuanto a la fractura de mandíbula, inicialmente analgesia, evidentemente muy importante e intentaría, por ejemplo, al principio poner algo como un bozal o una venda de esas con esparadrapa alrededor del morro para que no se mueva. Eso sería lo más importante seguramente. Lo de las extremidades, el edema de las extremidades habría que ver de dónde viene ese edema, si es que hay fractura o trauma o qué es lo que estaba sucediendo con ese edema. Yo pensaría que es como trauma, entonces en principio tampoco me preocuparía demasiado por el edema de las extremidades, me preocuparía más por recuperar la bulemia, me preocuparía más por que ese paciente básicamente mejorara la perfusión, fluido terapia inicialmente, analgesia y si es necesario sangre, pero muchas veces en traumatismos agudos no necesitamos dar tanto sangre. Cristaloides, desde luego, y si es necesario sangre, pues también, pero después de una resultación inicial. A ver, utilizamos, en general, vamos a ver, lo primero es intentar descontaminación, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, si ha sido, como muchas veces, pues aplicación del insecticida o sí, hay que eliminarlo enseguida, o sea, bañar al animal rápido. La mayoría de las veces dar un anticolinérgico va a funcionar, si les das una, por ejemplo, atropina, en ocasiones si hay movimientos, si hay temblores o fastigulaciones que están llevando a una temperatura muy elevada, o sea, puedes utilizar también diazepam o midazolam, pero en general, inicialmente, es intentar, o sea, descontaminar y a la vez dar atropina, una primera dosis, digamos, intravenosa, que además te puede permitir, y la dosis, me vas a perdonar, pero no, no, son tipos de dosis que normalmente no las, no las manejo de memoria, sé que acostumbramos a dar una cuarta, una quinta parte de la dosis que daríamos como complicación anestésica, digamos, ver si hace, si hace cambios, y entonces das una parte intravenosa para un efecto inmediato y el resto de la dosis la daría subcutánea, y tienes que ir repitiendo, pues, al, digamos, tienes que mantener al paciente monitorizado porque la duración de la atropina es bastante corta, sistémica, y la duración de los organoclorados y organofosforados suele ser bastante más rápida, y entonces, en, o sea, suele ser más duradera, y es bastante posible que tengas que volver a dar dosis, especialmente si no has descontaminado. Y diacepam normalmente al principio si te llegan, si es que te llegan que están con los temblores y con todos estos problemas muy agudos que en general pueden causar hipertermias como si fuera una eclampsia. En cuanto a la actividad muscular ha desaparecido, no necesitas dar sedación o una cuestión en sí. A ver, estoy viendo, ok, veo la cuestión de la terapia del sueño y llamáis al coma inducido. Imaginad que se trataba de esto y me imagino que estáis hablando de cuando tienes un paciente con estatus epiléptico y lo tienes que dormir, o sea, o dejar en cuestiones así. A ver, yo en general para estos casos depende. No me gusta utilizar anestesia inhalatoria porque te obliga a, digamos, es más complicado mantenerlos con anestesia inhalatoria y realmente sí como más complejo por manejo de enfermería, más que nada. La cuestión del Propofol, el Propofol es muy seguro, el Propofol está muy bien, pero es muy caro. Entonces si esperas hacerlo durante un plazo de tiempo corto, puedes hacerlo con Propofol o si es un, por ejemplo, un gato o un perro pequeño. Ahora, cuando tienes un, por ejemplo, un Rottweiler o un perro, un ovejero alemán, un perro de este tipo, y coges a este perro y lo tienes que mantener durante 12 o 24 horas con Propofol, nosotros hemos tenido algunos pacientes que se gastan 1.000, 1.500 dólares simplemente en el Propofol para mantenerlos. Entonces, pero Propofol posiblemente sería una buena opción. Otra opción que puedes hacer en estos casos es dar un poquito de dextromitor que te permite entonces tener el Propofol más bajo. Otras opciones son barbituratos, el tío barbital o el pentobarbital, fenobarbital. El pentobarbital tiene la ventaja de que es bastante barato, en algunos sitios ya no se fabrica mucho. El problema con los barbituratos, más que nada, es que los pones a dormir y tienes que preparar al propietario de que cuando pares se despertará cuando le dé la gana. O sea, que puede tardar 2, 3, 4 días en despertarse, especialmente si los has tenido más de 24 horas con una infusión de un barbitúrico. Esos tíos pueden tirarse 2, 3 días perfectamente hasta que están realmente como para moverse. Pero sí, Propofol o un barbiturato, a veces digamos una combinación, por ejemplo, de Propofol, dextromitor y benzodiazepinas también pueden ayudar. Lo que es importante tener en cuenta es que, a ver, si estamos hablando de inducir un coma por un traumatismo craneal, por ejemplo, los inhalatorios no reducen la tasa metabólica cerebral tanto como la reducen los barbitúricos, que realmente es lo que esperaríamos o sería el objetivo de inducir el coma. Si estamos, por otra parte, intentando hacerlo para convulsiones, pensar, número uno, que también una vez más barbitúricos en general van a ser más efectivos para controlar convulsiones o incluso Propofol que los inhalatorios. Pero otra cosa también importante es que el hecho de que el paciente no se esté moviendo no quiere decir que el cerebro no se le esté friando porque pueden tener convulsiones y simplemente tenemos los anestesias, digamos, el paciente puede estar todavía con convulsiones o con estatus epiléptico y esto puede estar dañando más el cerebro. Lo cual quiere decir que en general en estos casos siempre deberíais estar añadiendo una gaba agonista como una benzodiazepina o así y la contraindicación según como de los barbitúricos en estos casos es que no puedes decir, bueno, cada seis horas o cada cuatro horas voy a intentar retirar un poquito de medicación a ver si se empieza a despertar y sigue teniendo convulsiones o no. No creo que haya un protocolo, digamos, que sea el 100% aceptado y efectivo. En mi experiencia, si es un animal pequeño, Propofol, benzodiazepinas y a veces un desdormitor para mantener, digamos, las dosis de los otros medicamentos más bajas, si no, fenobarbital o pentobarbital, prácticamente nunca hay inhalatorios. Y no lo sé muy bien. O sea, en una palabra corticoide es un paciente traumatizado, en una palabra no, en dos palabras no, nunca y si queremos hacerlo un poquito más en ese sentido, no, nunca ni en broma. Vamos a ver, en principio, en traumatismos hoy en día y para el concepto en general de shock, corticoides no deberían utilizarse. Es algo que durante muchos años lo hemos hecho y creíamos que era lo correcto y yo como más, o sea, yo he utilizado corticoides en su momento y, por ejemplo, para problemas de columna y para problemas de cerebro lo he utilizado, pero vamos, a litros, con una manguera más que con una jeringuilla, pero desgraciadamente no son lo que pensábamos que iban a ser. En principio, los corticoides en situaciones de urgencias, poco más o menos que para reacciones alérgicas, para asma y para crisis adisonianas. Para lo que es traumatismo y para lo que es shock, deberíais, digamos, apartarlos del armamentario. No deberíais utilizar corticoides para un paciente en trauma, no deberíais utilizar corticoides para un paciente en shock. De la misma manera que seguramente no utilizáis palomitas ni utilizáis, no sé, montones de otras cosas, ni les cantáis, pues, canciones tradicionales o folclóricas populares porque no sirven para nada, pues, los corticoides tampoco, con la diferencia que los corticoides, por más mal que cantéis, les van a hacer mucho más daño que una canción mal cantada. O sea, no les deis corticoides, por favor, a los pacientes en trauma. Vamos a ver, yo realmente no utilizo el delta T. El delta T, básicamente, es el diferencial de temperatura y es un principio interesante, es un principio que básicamente se basa en la premisa de decir, bueno, en cualquier situación de hipovolemia, en cualquier situación de shock o de mala distribución de sangre, la temperatura del core, la temperatura, digamos, del centro corporal de tus vísceras tiene que mantenerse y la temperatura de la periferia es la temperatura que va a, digamos, perderse, perdón, es la temperatura que va a cambiar más. Entonces, en principio, se estipula que si a ti te miden la temperatura, digamos, del core, o sea, la temperatura, digamos, interior y la temperatura exterior, con ese diferencial podrían saber más o menos si estás en hipovolemia o no y estas cuestiones. Yo la verdad es que no lo utilizo, no lo utilizo por varias razones. No creo que haya una evidencia muy clara de que realmente no signifique mucho, pero, sobre todo, no está muy validado y, a ver, el principal problema para mí, si tenías que utilizar los deltas de temperatura, miren, una persona es relativamente fácil, tú coges, le mires la temperatura, por ejemplo, en la boca o en el culo, donde prefieras, o en el tímpano, y entonces le coges y le pones en el sobaco, en la axila y se lo dejas ahí un rato. Nuestros pacientes no sudan, nuestros pacientes utilizan menos la piel para termoregulación de la que utilizamos los humanos, entonces es un poquito distinto. Nuestros pacientes tienen un montón de pelo. En nuestros pacientes coger y aplicar, no hay realmente muchas zonas que sean como la axila humana, que quedaría totalmente cerrada en la que puedas poner. Y, entonces, para mí, digamos, mira, yo te puedo decir, yo siempre tengo un poquito el que ya los, cuando hacemos rounds aquí se ríen, ¿no? Porque muchas veces te vienen los gatos y tal, y el veterinario de urgencias no oyes, te dicen, no, llegó y no sé cuántos y la temperatura de las patas estaba fría. Y yo siempre digo, bueno, tócame los pies a mí y vas a ver los fríos que están. ¿Sabes? Porque si estás a una temperatura fría, los animales van a tener la periferia fría sí o sí. Estos tíos no van vestidos, no están, o sea, no es una situación como en la humana que puedes ajustarlo mucho más o que igualmente van a estar con ropa. Un gato, si el gato estaba en la calle y el propietario lo coge y lo trae, ese gato va a tener potencialmente los pies más fríos o menos en función de la temperatura exterior. O sea, un paciente en shock que te venga al hospital, si la temperatura exterior son 18 bajo cero, como hemos tenido aquí las últimas semanas, o la temperatura exterior son 30 grados, como es posible que tengáis ahora en muchos sitios de Sudamérica, lo siento, pero el delta T va a ser totalmente distinto si le medimos ese delta T al gato o al perro en Connecticut o si se lo medimos en Iguazú. Entonces, yo por eso no lo suelo utilizar, no suelo utilizar la diferencia de temperatura entre la central y el periférico. Y sé que alguna gente y muy buenos colegas en algunos momentos lo recomendaban, decían, bueno, habría que mirarlo, mi opinión y por lo que más he hablado es que todos los que siguieron un poquitito esa ruta han visto que realmente no proporcionaba la información, que una información que fuera útil. Entonces, por lo que yo sé, al menos de mis colegas aquí, digamos, al norte de Río Grande, no lo está utilizando prácticamente nadie, si es que alguien lo utiliza. En sus tiempos me sabía el delta T que era necesario y tal, pero es de estas cosas que a mí en la cabeza solo me caben algunas. Hay una cantidad de información limitada que cabe ahí, entonces a medida que metes cosas nuevas, lo que ya no te sirve lo sacas. Entonces, no te puedo decir cuáles eran las diferencias de temperatura. Me parece que estaba en 4 grados Fahrenheit o más de 4 grados Fahrenheit se consideraba significativo. Pero no te lo puedo decir al 100%. Más que nada porque, a ver, vamos a ver, yo pensé en esta situación. ¿Qué es lo que me podría hacer que un paciente me venga con vómitos, con sangre y un poquito así en shock? Y la mayoría de productos que me causarían este tipo de problemas no actúan inmediatamente, con lo cual un lábado gástrico probablemente no, vamos a ver, probablemente no iba a haber nada en el estómago ya en esos momentos. De acuerdo, entonces tú me estás hablando de un paciente que está prácticamente en shock, entonces para mí en ese paciente que está prácticamente en shock, si lo primero que hago es hacer un lavado gástrico, como complicado, ¿no? Porque lo tengo, al menos aquí en Estados Unidos, a los perros para hacerles un lavado gástrico, los tienes que anestesiar y intubar, y así, entonces en un paciente que está a punto de entrar en shock, tengo que tener una razón bastante buena para anestesiarlo, para que, digamos, los beneficios superen los riesgos. Probablemente este paciente intentaría estabilizar primero, si te preocupa, si te preocupa que haya algún tóxico allí o así, una cosa que puedes hacer primero más rápido es intentar inducir el vómito. Por ejemplo, podrías o, si me apuras, hacer una regresión y ver si hay algo en el estómago, o simplemente echar carbón activado a ese estómago y ver un poquitito lo que pasa. La cuestión del inducir el vómito sería seguramente un problema si piensas en que el paciente podría haber ingerido un ácido o un cáustico o alguna cuestión así y esto estuviera causando las úteras. Si ese fuera el caso, tendrías que esperar que el paciente, además del vómito con sangre, tendría problemas en boca, tendría problemas en faringe y tendrías que ver eso en la exploración física. Entonces, yo, por otra parte, acostumbro a tomarme bastante con una pizca de sal especialmente y que no se me enfade nadie, pero en España yo no sé por qué la gente tenía una obsesión brutal con que los vecinos o la señora de la esquina o el cabrón de tres calles más abajo siempre está envenenando a perros. Eso es algo que no me he encontrado ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, esta psicosis de que alguien está envenenando a los perros o a los gatos. Y yo creo que es un fallo que tenemos nosotros como veterinarios, que cuando no sabemos lo que hay, pues es muy fácil. En los, ¿sabes? Cuando yo estaba estudiando y en los primeros años, la excusa perfecta era el cáncer, ¿no? Siempre decían, no, no, pues no sabes, seguramente tiene un cáncer donde sea, ¿sabes? Un cáncer de lo que sea y ahí está, entonces no sabemos lo que es, pero por eso está ahí. Ya sabes, señor, el cáncer a veces sí, el perro estaba bien ayer y ahora ya no, pero eso debe ser cáncer. Ahora, cuando ya un poquito pues la gente dice, no, pues si es cáncer, podemos hacer radiografías, podemos hacer ecografías, podemos hacer pruebas, entonces es más fácil esconderse con el tóxico, con el veneno. Entonces, para mí en esta situación, cuando se te presenta un paciente que tú piensas, o el propietario piensa que puede estar envenenado, lo primero que tendrías que hacer es preguntarte a ti mismo qué veneno podría causar estos signos. Y entonces a partir de ahí haces lo que fuera necesario para ese veneno. Porque a nuestros perros y a nuestros gatos, quien seguro no va a venir es la KGB a ponerles algo radiactivo dentro de la comida o algo para que les pase algo. O sea, los venenos, los tóxicos, normalmente los que tienen acceso a nuestros pacientes, son relativamente comunes y no son demasiados. Entonces, pensar en cuál sería el producto. En este caso, yo trataría al paciente para una hematemesis, para una posible gastroenteritis hematragica, para una posible hipopolemia por sangrado interno, por sangrado en el tracto digestivo, y a partir de ahí consideraría la toxicidad como una posibilidad, pero no pondría como una prioridad el lavado de estómago, especialmente si no hay una prueba, a ver si el propietario dice, no, sí, sé que ha comido algo, tal, te lo podrías plantear, pero si no, no tienes, o sea, tienes que tratar a tu paciente, no lo que el propietario cree que puede estar causando los signos del paciente. Espero que lo enteste la pregunta. Si hay convulsiones, dar benzodiazepinas, y vamos a ver, para las convulsiones, y hay algunos estudios, y hay gente que si tienes, si puedes dar infusiones de lípidos, las infusiones de lípidos también ayudan. Si la ivermectina, si el problema ha sido una errónea administración de ivermectina, uno de los problemas con ivermectina es cuando estás dando ivermectina en gatos o en perros a veces y das el inyectable y das la preparación de animales de granja, que esto pasa en todos lados, en ocasiones es fácil dar una dosis 10, 100 veces mayor de lo que debería ser. Te equivocas y en vez de dar 0,05, pues aquí me da gatito 0,05. En estos casos, si lo descubres antes de los signos, lo mejor que puedes hacer realmente es ir y básicamente palpar si notas dónde debajo de la piel está el producto, porque muchas veces lo notas como si fuera un pequeñito que se ha acumulado y extirpar eso quirúrgicamente. Eso sería la mejor manera. Si no, es tratamiento de soporte. Tratamiento de soporte con si hay convulsiones a benzodiazepinas, si tienen dificultad respiratoria y tendrías que intubar y ventilar, mantener con fluidoterapia simplemente para mantenerlos con buena bulemia y buena perfusión y las infusiones de lípidos en algunos estudios demuestran que se va más rápido o se elimina más rápido. Pero no hay una cuestión mágica, no hay una bala de plata que solucione estos problemas. ¿Qué? Porque me están diciendo, Juan Quintero Gerardo pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la medición de la presión arterial sistólica palpatoria con el espinulomanómetro? ¿Realmente es confiable y ayuda o no? Gracias. Vamos a ver, no sé muy bien si con lo de palpatoria te estás refiriendo a sentir el pulso, poner el espinulomanómetro y esperar a que lo pierdas, a que pierdas el pulso y cuando pierdes el pulso contar que esa es la sistólica. Si ese es el caso, no tengo experiencia, pero me daría en mis manos, a ver, yo no me creería a mí mismo viviéndolo así. Realmente no me creo. Creo que si vas a fiarte simplemente del pulso sería bastante fácil tener errores a lo mejor de 20-25 milímetros de mercurio, no me sorprendería en absoluto. O sea, yo no lo recomendaría demasiado. Si es por lo demás el tomar la presión con el espinulomanómetro y por ejemplo con el Doppler de Park, uno de estos que son sencillitos, entonces bien, para decirlo que se hace a lo que se hace en humana. Lo que es palpando, no tengo experiencia, pero a mí personalmente no me fiaría de mí mismo tomándola así. Creo que sería bastante poco fiable. Pero no tengo experiencia en usarlo. Siguiente pregunta. Si no era esto a lo que te referías, por favor, pon la pregunta y contestaré entonces si era otra cuestión. La siguiente pregunta es, doctor, en su opinión, para un mejor monitoreo catéter venoso central o línea arterial. A ver, eso sería un poquito como decir carne o pescado, ¿sabes? Depende un poquitito de lo que quieras hacer, depende de lo que quieras monitorizar. Yo utilizo muchísimo más catéter venosos centrales que arteriales, pero es que miden cosas totalmente distintas. La presión venosa central te mide el estado de volumen de la sangre. O sea, por ejemplo, a la hora de manejar pacientes con problemas cardíacos, con insidina cardíaca congestiva, con patologías pulmonares, a la hora de manejar gatos viejos que sabes que cualquier cosa que les hagas con fluidos enseguida tienen problemas y así la presión venosa central es mucho más útil. A la hora de estar manejando cuestiones como hipertensión, cuestiones como algunas insuficiencias cardíacas con fallo digamos de forward flow, o sea, de gasto cardíaco. Entonces, la presión arterial es más importante. Para sepsis, presión arterial es muy importante. Si tuviera que elegir uno y otro, si me dijeras a partir de ahora solo vas a poder utilizar uno, seguramente utilizaría más la presión venosa central en la cuestión de cuidados intensivos. En una situación de urgencia inmediata la presión arterial te puede ser más útil pero entonces no la medirías con un catéter arterial de entrada, la medirías de otras maneras. O sea, los dos, te miden cosas distintas, son complementarios. Yo utilizo la presión venosa central para muchos más pacientes que la presión arterial pero me da información distinta. O sea, no creo que sería distinto. Vamos a ver. La siguiente cuestión que tengo aquí me preguntan del centro veterinario Bolívar ¿Cómo manejaría usted el desequilibrio de ácido básico severo en pacientes de urgencia donde no se encuentra con gasometría? A ver, el problema es que si no cuentas con gasometría no puedes saber si el equilibrio de ácido básico es severo y qué tipo de desequilibrio de ácido básico tienes. Entonces, en este sentido es un poquitito realmente... en primer lugar el desequilibrio de ácido básico hay muchos tipos o sea, tienes acidosis metabólica alcalosis metabólica acidosis respiratoria alcalosis respiratoria y desórdenes mixtos y cada uno de ellos va a tener un tratamiento distinto en función de la severidad y en función de la causa. Entonces, la verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta. Lo que te diría es si no tienes gasometría olvídate de los ácidos gases y todo esto. ¿Sabes? O sea, si no tienes alas olvídate de volar. ¿Sabes? O sea, un poquito aquí sí y si no puedes respirar bajo el agua no intentes cruzar el Atlántico buceando. o sea, es una cuestión de que necesites realmente porque los una vez más equilibrio de ácidos básicos hay muchos y dependen y la severidad y cómo lo vas a tratar depende de exactamente lo que tienes y para eso necesitas saber. O sea, si tienes una acidosis respiratoria necesitas ventilar al paciente. Si tienes una acidosis metabólica pues si es láctica necesitas mejorar la profusión pero si es una acidosis necesitas tratar la acidosis diabética y si es urémica necesitas mejorar la función renal. O sea, depende, necesitas saber qué es lo que está causando para tratarlo. Para dar bicarbonato por ejemplo tienes que saber exactamente dónde estás. No puedes asumir que un paciente tiene acidosis metabólica y entonces empezar a darle bicarbonato. Eso sería como asumir que una mujer está embarazada y empezar a darle patadas en el vientre para ver si aborta. No puedes hacer este tipo de cuestiones. Si no hay gasometría realmente olvídate. Es un poquitito y no hay nada de malo con esto. ¿Sabes? Yo no, nosotros no hacemos resonancias magnéticas in situ, en la parte donde estamos. Las tenemos que enviar y por tanto yo no puedo diagnosticar muchas patologías intracranales cuando un paciente me viene y me viene de urgencias. Yo no puedo saber en 15 minutos si tiene una hemorragia cerebral, por ejemplo. No puedo saberlo y ya está y son las limitaciones que tenemos por eso es especial pero ya está. O sea, no es posible. Hay unas limitaciones que tenemos que saber aceptar a veces y hacer y oye, realmente si no puedes medir la gasimetría no puedes trabajar con gasimetría. Eso sería un poquitito como si alguien te dijera ¿cómo manejas la hiperglucemia en un diabético si no puedes medir la glucosa? O sea, si tú no puedes medir la glucosa en ningún lado ni en la orina ni en la sangre ni en ningún lado primero ¿cómo sabes seguro que el paciente es diabético y no me digas que chupas la orina que es una más granada? Pero segundo ¿cómo sabes si la dosis que estás dando de insulina está funcionando o no? ¿Entiendes? Entonces, si el propietario por ejemplo y ahí te dice no, yo soy lo que sea soy testigo de Jehová y a mi paciente no se le, a mi perro no le sacas tu sangre ni a mi perro le miras tú la orina pues no puedes diagnosticar si hay una diabetes o si hay un problema de este tipo ¿sabes? Si hay una insuficiencia renal a lo mejor lo podrás oler porque olerá a uremia pero tampoco vas a poder saber si la urea son 200 o son 500 ¿de acuerdo? espero que conteste vamos a ver siguiente pregunta se han privado esto aquí creo pero vale me pregunta Miguel en caso de que llegue una paciente gestante con traumatismo cráneo encefálico ¿qué seguimientos de urgencia daría? Cullones que decimos en mi tierra vamos a ver lo primero en estos casos lo más fundamental para mí en esta situación sería hablar con el propietario y decirle ¿dónde está la prioridad? en la mamá en los pequeñitos o en los dos ¿vale? porque antes de que nos pongamos a trabajar la situación la situación sería donde o sea algunos de los tratamientos que podamos tener van a poder comprometer a los cachorritos y si queremos maximizar las posibilidades de los cachorritos podemos estar comprometiendo la recuperación neurológica de la madre si es severo entonces esa es la primera cuestión que es muy importante tener claro donde hay una cuestión y en la otra por lo demás yo en principio lo trataría de manera que como regla general me olvidaría de que la hembra está preñada punto ¿vale? por varias razones la primera es que mira la razón por la que estamos aquí en esta tierra quieras o no es para reproducirnos para continuar la especie eso es lo más fundamental que eso no justifica que haya tanto salido por ahí pero igualmente la misión de los animales una vez nacemos nuestra misión es reproducirnos para que la especie continúe entonces eso quiere decir que la naturaleza tiene montones de métodos para dar una prioridad brutal a los cachorros en cualquier tipo de situación en la vida salvaje o sea el cachorro solo se va a dañar o solo se va a perder cuando realmente a nivel fisiológico es decir o el bebé o yo sino la madre y lo sabemos o sea la madre va a pasar las canutas y las consecuencias que puede tener un embarazo en el cuerpo pueden ser brutales porque la prioridad realmente es que el cachorrito que la cría salga adelante y que la especie continúe más allá de la madre entonces en esas situaciones yo trataría a la madre sobre todo lo que intentaría es limitar el uso de medicaciones especialmente o sea de medicaciones que puedan ser teratogénicos y causar problemas en el feto evitaría córticos evidentemente los evitaría porque es traumatismo craneal y no uso pero en esta razón todavía más si dais corticoides los corticoides inducen el parto o sea que no lo querríamos y procuraría limitar los antiinflamatorios no daría antiinflamatorios no esteroideos en la medida de lo posible porque todos cruzan la placenta y procuraría no dar o limitar al mínimo de opiáceos porque los opiáceos van a también parar el metabolismo en los pequeñitos y van a cruzar la la barrera hematocefálica pero una vez más si la madre está con un montón de dolor vamos a tratar a la madre y fuera ahora en una situación así si el traumatismo es puramente craneal pues tienes que dar algo sistémico si es un politraumatismo así puedes entonces pensar en analgesia regional o epidurales o cuestiones de este tipo por ejemplo siguiente pregunta en pacientes intoxicados por organofosforados es recomendable la inducción del vómito a ver en principio si han ingerido el organofosforado si yo induciría el vómito el uso de agua oxigenada para hacerlo está bien o no en mi a ver yo no lo uso es algo que para hacerlo en casa bastante gente lo usa en mi experiencia muchas veces no funciona o sea lo das al animal y no les hace no les hace vomitar tanto en mi experiencia por ejemplo como sucedáneo el baking soda el bicarbonato este por ejemplo puede hacer vomitar bastante más simplemente el el bicarbonato de de soda para cocinar o así si lo si lo metas huevo con agua y se lo das hace un montón de gas y muchas veces produce el vómito el jarabe de hipercacuán en algunos países o en algunos sitios lo tienen disponible y se puede tener la a ver el agua oxigenada si si funciona bien yo he trabajado con gente que con enfermeras especialmente que hacían vomitar a todos con el agua oxigenada pero luego mi experiencia personal no es demasiado buena y hay bastante gente que lo lo usa o sea para mí el agua oxigenada son esas cuestiones de que si el propietario te llama y te dice oh mi perro se ha comido esto o lo que sea ¿qué hago? le puedes decir mira dale puedes inducir el vómito con agua oxigenada de camino al hospital y entonces si vomita bien y si no pues ya ya estás que 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 de Clarena que dice que se va a hacer en el caso de colapso tracheal si bien un paciente con un colapso tracheal severo y realmente no está está teniendo mucho problema respiratorio lo que tienes que hacer es intubarlo a poco que puedas intubarlo empezar a o sea dejarle respirar y con o sin oxígeno y entonces empezar a dar antiinflamatorios para reducir el edema que va a haber en ese en ese trache y antitusígenos ¿de acuerdo? eso sería lo 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 primero que habría que intentar hacer o sea si el paciente realmente necesita intubarlo y si no sedación y oxígeno ¿de acuerdo? sedar a ese paciente y oxígeno en el caso de un perro que llega con golpe de calor lo primero que hay que hacer es si realmente la temperatura es muy elevada intentar enfriarlo pero a la vez que ponemos un catéter intravascular y empezamos a dar fluidos pero a cantidades brutales estos pacientes han perdido muchísima agua libre y necesitan recuperación de fluido muy rápido la mejor manera para enfriar a estos pacientes no es el hielo no es el alcohol no es ninguna cuestión de este tipo cogeis al paciente lo empapáis con agua templadita no fría templadita y con esa agua templada luego ponéis ventiladores y hacéis que se seque o sea hay que poner agua templada que no sea fría porque si ponéis agua fría lo que haces es que la sangre se va desde la periferia hasta el centro para no enfriarse entonces lo acabas teniendo fresquito por fuera y cocidito por dentro entonces tiene que ser mojado para que no con agua templada para que no no haya vasoconstricción periférica y entonces das das can of con viento porque la evaporación es lo que va a hacer va a tener más capacidad de enfriar fluidos y parar de enfriar estos tíos cuando lleguen a 41 grados o así o a 41 y medio porque si no si no vais a tener una hipotermia de rebote o sea en cuanto lo bajáis a 101 o así paráis de enfriarlos y muchas veces tenéis que empezar a cubrirlos con mantitas o hacer cuestiones así ok vamos a ver a ver un paciente se utiliza Propofol y reacción a él y convulsiona que se puede utilizar vamos a ver el Propofol difícilmente va a causar convulsiones entre otras cosas porque es un gaba agonista y si tiene una reacción la reacción tendría que ser en teoría o una reacción de tipo anafiláctico que no sería con convulsiones o una reacción de tipo de tipo digamos de urticaria lo que se puede ver en ocasiones con Propofol especialmente si lo inyectas bastante rápido es un mioclonus mioclonus son básicamente movimientos digamos como si fueran convulsiones movimientos de pedaleo movimientos de empezar con las patas como locos y así cuando se están durmiendo cuando ya están dormidos en estas situaciones es más una reacción idiosincrática del Propofol y lo que puedes hacer es número uno es respirar hondo y tranquilo porque no duran número dos añadir diazepam o otra diazepina para recuperar pero ya te digo sería muy rara una convulsión real por Propofol pero los mioclonus pueden parecerlo mucho o sea cuando lo estás viendo dices este paciente está teniendo una convulsión o sea posiblemente esto pueda ser lo que te haya pasado lo que te aconsejaría es que pruebes administrar el Propofol a lo mejor un poquito más despacito sobre todo al principio me avisan de que creo que tenemos un par de preguntas más entonces vamos a ver que más ok ¿qué antivioterapia usaría usted para el tratamiento de una mordida de perro en un cachorro? pues yo normalmente utilizo una combinación de amoxicilina con agulámico que me da cobertura para prácticamente todo menos anerobios y entonces daría anerobios para anerobios daría metronidazol o sea mi combinación sería amoxicilina clavulámico entre 15 y 20 miligramos por kilo dos veces al día y metronidazol 10 miligramos por kilo dos veces al día esto es lo que lo que utilizaría me pregunta de Santorella ¿qué equipo nos recomendaría usted de gases y qué tanta valoración le da como indicador pronóstico al lactato? y creo que esta va a ser ya si Karina no me contradice seguramente la última lo siento para los que no haya llegado vamos a ver ¿equipos recomendaría para gases? mira hay dos equipos de gases más o menos depende un poquitito te diría depende del volumen si vas a hacer un mínimo de 8 a 10 analíticas de gases al día entonces te recomendaría algo como por ejemplo el Nova Nova N-O-V-A tienen varios que son increíbles pero necesitas o sea son complicados necesitas un technician ahí si no vas a hacer por lo menos 8 o 10 al día olvídalo si no está el E-STAT que es digamos el de toda la vida IDEX tiene un analizador de gases también que no está mal yo tengo más experiencia con el E-STAT y después no tengo experiencia con el de GESCA HSKA pero compañeros que lo han usado me han hablado bastante bien de él la ventaja de estos tres con respecto al Nova es que son digamos más más barata la máquina y puedes hacerlos digamos si haces uno bien si haces tres bien y si un día no haces ninguno pues no pasa nada y si un día haces diez pues fantástico el problema es que el precio de los tests por sí suele ser bastante caro cuando cuando utilizas estas estas máquinas si lo haces con el Nova puedes ajustar los precios el coste te sale mucho más con lo cual en situaciones en las que vas a utilizar mucho te puede funcionar para un paciente en particular por ejemplo con una cetodis diabética que vas a estar haciendo análisis de gases pues cada dos horas a lo mejor o cada cuatro horas pues no les tienes que cobrar un montón de dinero en cuanto a valor pronóstico del lactato le doy le doy poquito le doy poquito valor el lactato es un muy buen indicador de hipopercusión el lactato te sirve para un poquito ver valorar respuesta a tratamientos y estas cuestiones pero no creo que debieras realmente fiarte en números decir oh si es más de tal o menos de cuántos es importante el lactato como diagnóstico excepto para las infusiones abdominales sépticas o no sépticas para lo otro no sirve mucho los estudios que el estudio que se hizo hace un montón de años ya en torsión gástrica realmente no tendrías que utilizarlo como valores yo he metido pacientes en quirófano con lactatos mucho más altos que el que marcaban ahí como necrosis y no tenían necrosis y he tenido otros pacientes que al revés y te puedo decir que mi mentor en la residencia cuando yo me diplome es uno de los coautores del estudio del lactato y fue el primero que me dijo ese estudio no te lo creas porque si lo hubiéramos hecho con mil animales más habrían cambiado los datos entonces no le doy valor pronóstico en cuanto a tomar decisiones con el paciente para decir si vale la pena tratar o no vale la pena tratar o si voy a tener que llevarme el estómago o no voy a tener que llevármelo pero si que me da una idea de lo mal o bien que está la perfusión y si que me da una idea sobre todo de la respuesta al tratamiento de si estoy consiguiendo perfundir los tejidos mejor que antes vale vamos a ver que experiencia tiene para invertir un paro respiratorio colocando una aguja en el filtro nasal y como sería la técnica este es el punto de acupuntura del chenchu no se cuanto está que dicen que te pinchan en la nariz y entonces respiras y la verdad es que a ver yo no tengo experiencia pero yo pienso que en una situación de este tipo o sea pinchando la nariz que coño pero yo ojo no tengo nada contra la acupuntura creo que la acupuntura al contrario que otras cuestiones como meopatía o así pues la acupuntura tiene unas indicaciones muy claras y tiene algunas utilidades pero pero a ver pinchándole la nariz y dices ¿por qué no le coges los genitales y los retuerces? y seguro que también hace en el momento o sea no creo que realmente tenga mucho sentido de hacerlo y te puedo decir que en medicina humana en ninguna de las directivas de recitación cardiopulmonar el pinchar el plano nasal o el filtro nasal está considerado no sé si en algunas escritas en chino sí que estará pero desde luego en las occidentales no entonces yo realmente no lo no no tengo experiencia en teoría tendrías que ir justo o sea cuando tienes la nariz digamos que tiene la división en medio como aquí y se separa un poquito para abajo pues ahí justo en ese punto y pinchar con la aguja digamos paralelo al plano de la nariz pero yo no tengo la experiencia y es algo que si es en una situación de paro no sé consideraría me sentiría muy mal perdiendo el tiempo haciendo tonterías así en vez de intentar resucitar al paciente y voy a contestar una última pregunta porque creo que es útil los glucómetros de humanos aconsejable usar en perros los podéis utilizar perfectamente bien que yo sepa no hay glucómetros específicos para para perros o gatos cualquier glucómetro para diabéticos funciona perfectamente bien y lo podéis utilizar y lo utilizamos todos lo que es importante es que cuando estáis por ejemplo haciendo curvas de glucosa o estáis monitorizando a un paciente si utilizáis un glucómetro una vez y luego vais a mandarlo al laboratorio o lo que sea intentar utilizar siempre lo mismo porque la diferencia que puede haber entre dos glucómetros distintos o por ejemplo entre el glucómetro y la máquina de IDEX que tengáis en el laboratorio puede ser bastante significativa puede ser de 20-30 miligramos por decilitro entonces si vais a estar midiendo la glucosa en un paciente por ejemplo que ha venido con convulsiones y está hipoglicémico si empezáis con el glucómetro continúad con el glucómetro bueno pues vamos a ver antes que nada espero que más o menos aunque sea una cuestión así rápida pues que las respuestas os hayan os hayan sido un poquito de utilidad si podéis enviarles a Karina y a la gente de Betpraxis el feedback un poquitito por ver si este tipo de encuentros consideráis que son útiles y son válidos comparado con digamos un poquito la la charla convencional o no porque es algo que entonces decidiremos que se hace siento no haber podido contestaros a todos otro día no sé si habrá que hacer algún sorteo o algo habrá más oportunidades de irnos viendo y muchos a ver hay algunos de cuestiones que se me estaban preguntando de procedimientos más específicos que en las próximas dos semanas vamos a estar haciendo un curso básicamente de procedimientos y estos procedimientos pues van a abarcar desde procedimientos como muy básicos como colocar catéteres etcétera pero un poquito de la manera como debería hacerse para que luego te duren cinco días sin causar problemas hablaremos de líneas catéteres venosos centrales hablaremos de terapotomías a hacer trococentesis de tubos de drenaje torácicos de tracheostomías vamos a hacer un montón de vamos a ver vídeos básicamente va a ser a base de vídeos porque hay muchos procedimientos que yo creo que en las facultades tal vez no nos los enseñan bastante como para que luego tengamos la confianza de hacerlos en clínica y en muchas ocasiones también tú vas a una conferencia vas a un meeting y hay mucha teoría pero claro todo el mundo habla de catéteres venosos centrales pero cómo pones tú un catéter de triple lumen un catéter venoso central triple si no has visto cómo se hace pues unas cuantas veces entonces vamos a a repasar en esas cuatro clases vamos a a ver un montón de procedimientos que espero que a partir de ahí pues los que estéis incluso podáis utilizar en en procedimientos digamos en vuestra clínica diaria algunos de ellos se utilizan muy a menudo algunos no pero todos van a ser situaciones que esperaría o que supongo que os tenéis que encontrar con una cierta irregularidad si veis pacientes de urgencias que el que se เม schleienna